¡Señoras y señores! ¡Sean bienvenidos al Centro de Espectáculo Número 1 en Sinaloa! Que en esta ocasión se cubre de gloria y se engana a presentar a este gran valor Creador de un estilo que ha impactado a propios y extraños Nos ponemos de pie para recibir como se merece al monstruo del pacífico ¡El señor Chalino Sánchez! Tengo el alma enamorada nomás de pensar en corazón De soñarme noche a noche dueño de tu amor Tengo el alma enamorada muy enamorada muy bien Si me das toda tu vida yo te la doy también Tengo el alma enamorada nomás de pensar en corazón De soñarme noche a noche dueño de tu amor Tengo el alma enamorada muy enamorada muy bien Si me das toda tu vida yo te la doy también Dí, 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 si tu corazón Tiene otro amor o tiene otro cariño Dí, dí, si no hay otro amor Porque mi corazón morirá por ti Yo no sé si tú me quieras pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando me vas a matar No me niegues tu mirada porque yo la quiero soñar Y mi alma enamorada a ti te quiere más Y yo no sé si tú me quieras pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando me vas a matar No me niegues tu mirada porque yo la quiero soñar Y mi alma enamorada a ti te quiere más Dí, dí si tu corazón tiene otro amor o tiene otro cariño Dí, dí si no hay otro amor porque mi corazón morirá por ti Gracias, muchas gracias a todos ustedes Ya vinimos otra vez de vuelta Vamos a cantarle por mandatos superiores Todo lo que ustedes digan y manden Por lo pronto aquí tenemos apuntada esta